La nieve es muy hermosa. Es como la nana. Hola, hola amigos. Hoy tengo algo muy perfecto. Dice Jesús que nos dará el corazón limpio como la nieve. Y si nos sentimos mal y nos vemos los pescados, acércate a Dios. Y te dará el corazón limpio como la nieve. Así, así te dará la nieve. Así te dará el corazón. Así. Y nos dará un plátano. Con las frutas, con los árboles. O sí, si quieren pueden compartir este video del blanco de la nieve. Y Jesús es el que hizo nuestro corazón rojo como este yaqui. Y después lo usará. No va a ser rojo, ya va a ser blanco como la nieve. Como la lana de las ovejitas, de los gordiditos. Muchos tienen el lado blanco. La nieve. Pues ahí también hay nieve. Si quieren pueden traer nieve de todos los nidos y traer los paillis. Y gracias, ya va a salir un chiste después de este video. Espero que les guste el chiste. ¡Suscríbete al canal!